muy buenas a todos bienvenidos nuevamente al canal bienvenidos a otro vídeo de warthunder hoy acaban de subir a youtube la nueva el nuevo teaser de la próxima actualización que se llama seek and destroyed de la próxima actualización importante de warthunder vamos a estar acá reaccionando a ella ahora me la acaban de pasar por disco creo que debe tener alrededor de media hora 40 minutos no sé veramos vamos a ver qué podemos esperar ya que estoy viendo quizás estos sean sistemas anteriores medios nuevos habrá que ver bueno este no este no esto no sé esto quizás no sé bueno vamos a ver qué onda agradezco a todos los miembros del canal mañana va a haber un directo el sábado otro directo y el domingo otro directo probablemente el del domingo ya sea only miembros agradezco todo el apoyo y la banca de verdad de corazón lo que si van a ver el vídeo sin música porque estoy medio podrido del copyright cada vez que reacciono a un vídeo de warthunder me lo traba el copyright así que nada no va a haber sonido probablemente bueno voy a ir comentando y diciendo qué es la cosa lo que veo y nada bueno veremos qué quede para esto voy a darle play tengo mi mateico acá qué es la cosa lo que me va a acompañar munición f-15 c am ram 120 bueno ya sabíamos fox 3 ok f-15 c ahí vemos los am ram lindo cockpit eso parecen unos bradley pero no sé si son en efecto así ese no era un bradley creo los tanqueros van a tener bien identificado esto yo no ok gripen con los nuevos misiles opa bueno benelux ya lo sabíamos una subtri para probablemente para francia luxemburgo bélgica y holanda no lo dije o sea aparecieron en otro orden bueno un nuevo j 11 para china lo cual era esperable para que tenga su fox 3 no ahora lo voy a decir cóndor se llamaba cóndor 2 hace poco lo subieron en la página eso bueno hubo algo que me volvió loco ya vamos a ver vamos a seguir repasando lo primero que nos muestran en el f-15 c acá no sé yo no como no juego dev server no sé cuál va a ser la capacidad cuántos am 120 va a llevar lleva 4 pensé que llevaba más pero ok bueno esto ya lo sabíamos fox 3 bueno acá los tanqueros yo no sé parece un bradley pero realmente no lo sé lo que noté a simple vista mucho vehículo de reconocimiento y poco mbt no acá hay uno tiene misiles antitanque otros vehículos blindados de reconocimiento probablemente low tier esto es un gripen con misiles fox 3 tiene carga bueno podemos ver que carga por lo menos 4 creo que el misil es el darter no que en teoría es su africano no sé si por ahí en conjunto con otro con otra nación bueno esto es lo que más me gustó sacando en términos de novedad de de aviones y de vehículos no porque creo que lo más lindo de la actualización van a ser los misiles fox 3 lejos pero creo que realmente en términos de vehículos lo que más lo que más me gustó fue esto este este mig 21 esto me parece que es de la fuerza aérea de india y es se acuerdan cuando yo hice el vídeo del mig 21 bis que hablé que había un mig 21 más moderno de la india que se llama mig 21 bisón me parece no sé bien la nomenclatura creo que es mig 21 no sé tiene otra nomenclatura pero que carga tiene radar pulso doppler carga los r77 y quizás este avión sea ese o sea todo indicaría de que sí porque es de la india salvo que sea otro otro copia y pega de un mig 21 ya como los 40 hay pero parece que es el más moderno además no sé si se dieron cuenta pero aparece en varias etapas del teaser entonces es como realmente un vehículo como importante bien esto ya lo habíamos visto por las leaks holanda bélgica esto es luxemburgo y holanda y a ver acá qué hay f16 bueno nada nuevo esto parece ser un mirage 3 o mirage 5 de bélgica f104 biplano early jets hunter esto parece un no sé qué es esto parece un prop porque en el vídeo apareció un prop raro bimotor bueno aviones de cas de low tier este me interesa este no sé si es un mirage 3 o mirage 5 de bélgica lindo muy fachero habrá que ver bien qué aporta igual no 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 f16 f104 cómo se llama este avión pero bueno después me va a salir este qué lindo que es qué lindo que es qué buen skin boludo no se llega a ver encima no está cargado solamente tiene los los tanques de combustible porque si tuviésemos no 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 llega a identificar si es un sin parece más un mirage 3 que un mirage 5 pero no sé este es el nuevo j11 para china el su 27 y este se bueno hace poco subieron en la página de word thunder este barco que tira misiles estrela misiles antiaéreos y para mí chicos esto es un dato importante puede llegar a ser realmente lo que salve batallas navales que se vengan batallas navales con buques más modernos que es algo que también se viene pidiendo word thunder ha dado ciertos indicios de que de que puede llegar a migrar hacia eso nos está poniendo primero que hay aviación naval ya dentro del juego y de a poquito va metiendo aviones que tienen radares antibuque que tiene ya hay un avión que tiene un misil antibuque que hoy no tiene ningún tipo de aplicación porque no 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 puede jugar en el tornado con el tornado en batallas navales pero como que pareciera ir que quiere ir hacia eso y para mí va a salvar el modo el modo naval ahí si va a tener sentido jugarlo obviamente que yo como argentino lo que más quiero es que pongan barcos ultramodernos para que para usar el binomio de la guerra de malvinas super etendard con el exocet me volvería loco loco me pone como loquita en un momento me acuerdo que gaijin dijo no va a haber buques modernos de hecho no va a estar el bismarck no va a estar el llamato como que no querían saber nada con eso pero hoy hoy te ponen un buque también muy liviano pero con misiles antiaéreos y que se yo para mí están tanteando esto para mí puede llegar a darle mucha vida a batallas navales buques armadas modernas y aviación naval moderna me encantaría los remilbango muestran este zoo pero la verdad no tiene nada nuevo yo creo que ahí están mostrando kills con con los fox 3 ahí vemos los fox 3 y como dije no vi ningún mbt tiene 4 puntos de anclaje en cada punto puede llevar más de un misil me encanta a mí esto me encanta ahora en la india la india lo pondrán para gran bretaña este mig 21 porque ya hay vehículos de la india en gran bretaña no es estrictamente una subtree pero es como que está ahí nada esto la verdad me encantó es una de las cosas que quizás probablemente después del fox 3 lo que más me gustó fue esto así que nada estaremos estaremos viendo qué onda yo creo que también si es un avión que puede llevar r77 acá voy a estar flasheando y especulando pero digo no deja de ser una plataforma obsoleta en mig 21 no puede competirle a un j11 a un su 27 a un f15c para mí no pero si va a tener fox 3 no va a poder ser un br muy bajo quizás igual sea el avión a ver especulando que este avión cargue en efecto el r77 quizás sea el avión de br más bajo con que cargue fox 3 o quizás no quizás lo pongan a pelear directamente con todos aquellos que tengan este tipo de misil y bueno y habrá que bancársela pero a priori me encanta me encanta bueno chicos no hay mucho más la verdad que no me parece una actualización muy muy zarpada si lo que más me interesa son los fox 3 después lo veo en términos de vehículo medio chiquita es de esperar no podemos en todas las actualizaciones tener 10 vehículos nuevos además de esas suelen meter una al año que se yo el año pasado tuvimos el f15 con el su 27 antes el mig 29 con el f16 y este año probablemente a mitad de año haya una si se habla del f18 más que se yo algún su más moderno es muy probable que se venga no en esta esta está como para primero interiorizarnos en lo que es fox 3 y después si apuntar quizás aquellas donde nos muestren vehículos más más nuevos decime vos que opinas sobre esto te voy a estar leyendo y nada agradecer de corazón a todos los que bancan a todos los que ven a todos los que apoyan a todos los que comentan buena onda mañana va a haber directo el sábado directo el domingo directo porque porque la verdad que este fin de semana voy a tener mucho mucho tiempo y la verdad que también es para un poco estar más en contacto con ustedes y agradecer por los 10.000 suscriptores después veremos si sigue o no la dinámica de directos pero ahora lo vamos a hacer para festejar este objetivo y después se verá chicos espero que les haya gustado nos vemos y un abrazo grande para todos nos vemos mañana no